No te quiero escuchar Ya no hay nada más que hablar No me llames ni escribas Ya no queda nada más Ahora tienes todo menos a mí Y para vos todo eso es nada porque yo me fui Ahora quieres más de lo que te di Me tuviste, me perdiste y yo estaba ahí Ya no hay nada más que hablar Ya no queda nada Si bien no te la esperabas Yo hacía lo mismo también Y mientras estaba con vos Jugaba con dos a la vez Creíste que te iba a creer No, eso que te lo pregunté Decir la verdad en la cara Enténdelo es lo mejor que podés hacer Ahora que eres todo Menos a mí Y para vos todo eso es nada porque yo me fui Ahora que eres más De lo que te di Me tuviste, me perdiste y yo estaba ahí Ya no hay nada más que hablar Ya no queda nada Ya no hay nada más que hablar Ya no queda nada No hay más que hablar Es el final Si sabes que a mí me alcanzaba con verte Sobraba tenerte Juraba quererte En el bien, en el mal La pobreza, en la enfermedad Ya no hay nada más que hablar Ya no queda nada Ya no hay nada más que hablar 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 ¡Oh, wow!